Soy la profesora Pilar Fiorino, la rectora del IPAC. Quiero invitar a todas aquellas personas que en este ciclo 2024 están interesadas en poder continuar estudios de nivel superior, que el IPAC cuenta con una variadísima oferta académica de tecnicaturas superiores en recursos humanos y coaching, preceptor, administración de empresas y gestión organizacional, dirección de negocios, como así también secretariados de 2 años y cursos de 10 meses y 5 meses. Tenemos la oportunidad de estar brindando en este momento un 60% de bonificación en todas las matrículas y más de 23 convenios de cooperación académica con organizaciones y empresas del medio, lo que le permite a sus agentes y a sus familiares directos poder continuar con estudios de nivel superior, con importantes bonificaciones en los aranceles mensuales. Las clases están iniciando en la semana del 25 de marzo, nos estamos preparando con muchísimo entusiasmo, siempre con la excelencia académica que destaca nuestra institución, como así también los grandes beneficios que tiene el IPAC, como ser pasantías en empresas, bolsa de trabajo, charlas con empresarios del medio, visitas a empresas, cursos y capacitaciones constantes para todos nuestros alumnos en temas que son de actualidad y que le van a permitir lograr una formación académica de nivel en el mercado laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!